93.0 FM En la frontera del tiempo Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche A través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena 93.0 El impacto Documental El documental El Impacto expone la amenaza global A la que se enfrenta toda la humanidad Este documental levanta el velo de la ignorancia Y descubre lo que ha estado ocurriendo durante 30 años ante nuestros ojos Mostrando cómo hemos sido manipulados como marionetas Nos convertimos en biorobots controlados Y nos llevaron a destruir el mundo con nuestras propias manos Acercándonos a la desaparición global Durante 30 años Nos hemos dirigido hacia el punto de no retorno Nos llevaron a la guerra civilizacional y a la posterior esclavitud Esta verdad es chocante Pero también nos ayuda a comprender todas las relaciones causa Y efecto de lo que está ocurriendo en el mundo Y nos hace conscientes de lo que se avecina en un futuro próximo El documental El Impacto explora los siguientes temas El mundo al borde de la guerra civilizacional ¿Quién la está encendiendo y con qué propósito? Guerra entre Ucrania y Rusia ¿Quién está detrás del conflicto? Atentados terroristas en todo el mundo entre ellos Atentados del 11 de septiembre en Nueva York, 2001 Atentado de Oklahoma City, 19 de abril de 1995 Atentado del Ayuntamiento de Krokus City Hall en Moscú 22 de marzo de 2024 ¿Quién está organizando? Y sigue organizando atentados terroristas en el mundo ¿Quién es el beneficiario último de estos atentados? ¿Y cuál es su principal objetivo? Por primera vez, el documental demuestra que los tiroteos en las escuelas Son un proceso totalmente controlado Los hechos expuestos en el documental apuntan a quienes manipulan las mentes de niños mentalmente sanos Y los convierten en asesinos de sus padres y de otros niños ¿Cuál es el objetivo último de los tiroteos escolares? ¿Y cómo proteger a sus hijos de ellos? Epidemia de tiroteos escolares ¿Quién estaba detrás de los tiradores de Columbine Y de todos los demás tiroteos escolares posteriores? ¿Cuál es la conexión entre el tiroteo de Columbine El atentado de Oklahoma City Y el asedio de Waco en 1993 Renacimiento del nazismo ¿De quién aprendió los nazis de la Alemania nazi Todos los métodos crueles de tratar a la gente? ¿Y cómo ponen en práctica sus seguidores modernos Y cómo ponen en práctica sus planos para establecer el cuarto Reich? Si se nos quita la libertad de expresión Entonces mudos Y silenciosos seremos llevados Como ovejas al matadero George Washington Primer presidente de los Estados Unidos Creadores del documental No sabemos quiénes son los creadores de este documental Hecho con cuidado Y amor por la gente Con gran respeto por los creadores de El Impacto Nuestro equipo decidió traducir el documental al español Para ponerlo a disposición de un público más amplio Fuente original del documental The Impact También expresamos el agradecimiento al equipo de periodistas independientes de Act Files D.actfiles.org Por su activa labor en la difusión del documental The Impact El Impacto Y por su contribución a ampliar la investigación de los temas tratados en el documental 93.0 FM El Impacto Documental Capítulo 2 Red Terrorista Transnacional de Organizaciones Anticulto Rick Ross El anticultista estadounidense Realizó más de 500 sesiones de desprogramación forzosa a lo largo de su vida En 1991 Ross fue acusado de detención ilegal y desprogramación forzosa de Jason Scott Miembro de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional UPSI Cuya madre fue dirigida a Ross por representantes de Cannes Scott interpuso posteriormente una demanda civil contra Ross Dos de sus colaboradores y Cannes ante un tribunal federal En septiembre de 1995 Un jurado de nueve miembros declaró por unanimidad a los acusados Ross y sus cómplices responsables de conspiración Para privar a Scott de sus derechos civiles y libertades religiosas Además, el jurado declaró que Ross y sus cómplices Cito Actuaron intencionada o imprudentemente de una manera tan escandalosa en su carácter Y tan extrema en su grado como para traspasar todos los límites posibles de la decencia Y ser considerada atroz y totalmente intolerable en una comunidad civilizada Las actividades criminales de Ross, en este caso de secuestro Provocaron el cierre de la Cult Awareness Network Que quedó al descubierto como red criminal de secuestradores La historia de Scott, que fue víctima de una brutal desprogramación organizada por Ross Es sorprendente por su crueldad Fue secuestrado utilizando la fuerza física Lo tiraron al suelo Lo arrastraron hasta una furgoneta Lo esposaron Le taparon la boca con cinta adhesiva Y le ataron las piernas Durante el secuestro, un hombre de 150 kilos se sentó a la espalda de Scott Las piernas, la parte superior del cuerpo y la espalda de Scott Sufrieron múltiples contusiones y abrasiones Cuando lo arrastraban a la furgoneta por las escaleras, por el suelo y a través de un patio Scott fue recluido en una casa prisión especialmente equipada y bajo supervisión constante Durante cinco días fue sometido a presión psicológica Insultaron su fe y le amenazaron Ross golpeaba regularmente a Scott en la cabeza cuando discutían sobre religión A Scott le prometieron la libertad solo si renunciaba a sus creencias Un estudio detallado de los casos efectivos de desprogramación llevados a cabo por Rick Ross Revela la terrible verdad Muchos de esos casos fueron acompañados de la destrucción de familias y la completa deshumanización de las víctimas Las personas a las que supuestamente ayudó de esta forma fueron sometidas a coacción, engaño y humillación Se les privó de su derecho a la libre elección y se les obligó a renunciar a creencias religiosas profundamente arraigadas Estas personas destrozadas y que perdieron la fe se convirtieron en pruebas vivientes de la crueldad y la traición de los métodos de Ross Sus éxitos, demostrativos en desprogramación, se cubrieron con la sombra de destinos arruinados y traumas psicológicos irreparables Ross utilizaba con fría lógica los miedos y debilidades de las personas para sacar provecho de sus problemas Demostrando una total indiferencia ante el sufrimiento que causaba Sus acciones estuvieron claramente marcadas por la violencia, la crueldad y la sangre fría Convirtiendo el dolor humano en fuente de su propio beneficio La segunda figura y secuaz del movimiento anticulto en Estados Unidos es el desprogramador Stephen Hassan Los medios de comunicación estadounidenses le dan una plataforma para hablar como experto en cultos Pero no mencionan que la pericia de Steve Hassan es el abuso violento contra los ciudadanos estadounidenses y sus derechos civiles Hassan fue cómplice de la Cult Awareness Network Este grupo de odio antirreligioso servía de servicio nacional de referencia para los llamados desprogramadores Se dedicaban a secuestrar, agredir y traumatizar a hombres y mujeres respetuosos de la ley con fines lucrativos Todo ello para obligarles a retractarse de sus creencias religiosas Y Steve Hassan es un notorio desprogramador Hassan dirigió el escuadrón que traumatizó a una víctima adulta, Arthur Rossell Durante dos semanas para intentar quebrantar su fe En un testimonio jurado, Rossell relató su agresión física y mental El equipo de Hassan le tiró al suelo Le hizo cortes y le magulló la cara Lo ataron de pies y manos Y lo mantuvieron cautivo durante días Le privaron de sueño Y violaron su intimidad y su dignidad básica Cuando Rossell se negó a retractarse de sus creencias religiosas Hassan le amenazó con inyectarle Y para colmo de males Hassan trató de inducir a su víctima a mentir Y cometer perjurios sobre el crimen Luego fue el testimonio de Lorne Sala El equipo de Hassan irrumpió en su habitación de motel La tiró de la cama Y amenazó con romperle una pierna Si pedía ayuda o intentaba escapar La tomaron como rehén y la condujeron a un escondite remoto Donde la encarcelaron durante ocho días Intentando quebrantar su fe Cuando los matones de Hassan fracasaron Atormentaron a Salah durante tres días más Hasta que ella consiguió negociar su liberación Otra de las víctimas de Hassan Claire Kelly También declaró que Hassan la mantuvo cautiva ilegalmente La retuvo en una habitación sin pomos en las ventanas La mantuvo vigilada a las 24 horas del día Y violó su intimidad Hassan se hizo pasar por un experto En religiones en casos judiciales Estafando a familias desprevenidas por su supuesto testimonio experto Hasta que los tribunales descubrieron sus teorías descabelladas Hassan continuaría sus ataques antirreligiosos Ahora bajo el nombre de intervención Resulta excesivamente alarmante y sospechoso que A pesar de las pruebas documentadas De que tanto Hassan como Ross Son individuos violentos propensos al sadismo Que carecen de empatía Y tienen un deseo enfermizo de hacer daño a la gente E incitar al odio en la sociedad Sigan apareciendo en los principales canales de televisión de Estados Unidos Sus artículos se publiquen en las principales publicaciones periódicas Y los medios de comunicación de masas se guíen por sus opiniones Surge una pregunta lógica ¿Quién está detrás de ellos y garantiza su inmunidad? ¿Cuál es la fuerza que los manipula y apoya? Al fin y al cabo Cuando iniciaron sus actividades antes de los años 90 Nadie se interesaba esencialmente ni por Rick Ross Ni por Stephen Hassan Ni por sus teorías Sin embargo A partir de 1993 Los medios de comunicación E incluso el FBI Empezaron de repente a dirigirse a ellos para pedirles consejo ¿Realizaron sus actividades destructivas y sesiones de desprogramación Simplemente porque eran maníacos? ¿O contribuyeron sus acciones a la aplicación de un plan claramente definido del enemigo de la democracia Que ha llevado a Estados Unidos al actual estado de pánico y división? Ambas afirmaciones son ciertas El enemigo global consideró el potencial maníaco de estos dos sujetos Como un material adecuado para convertirlos en sus peones Fáciles de manipular Y cuyas manos pueden destruir América desde dentro Las actividades de los representantes estadounidenses del movimiento anticulto Forman parte de una estrategia planificada Tanto Steve Hassan como Rick Ross Son ejecutores de los planes del enemigo de América Lo que actualmente llevan a cabo Continuando con la promoción e imposición de la ideología del odio y la división No son más que atentados terroristas informativos Dirigidos contra la población estadounidense Y contra Estados Unidos como país Aunque dejaron de utilizar técnicas violentas de desprogramación Con sus propias manos Recibieron el apoyo del enemigo global de la democracia Por lo que hoy continúan la desprogramación a una escala aún mayor Y contra un mayor número de ciudadanos inocentes Respetuosos de la ley Solo que ahora no lo hacen con sus propias manos Sino con las de ustedes Y las de los organismos encargados de hacer cumplir la ley Una ilustración vívida es que hace 30 años A principios de los 90 El número de redadas violentas contra nuevos movimientos religiosos Aumentó de forma espectacular e inexplicable para mucha gente La investigación que estableció este hecho incluía estadísticas de 19 países diferentes no relacionados Entre ellos Estados Unidos, Israel y países de Europa Occidental Preguntándose por las razones de tal recrudecimiento Los investigadores rastrearon una movilización de las organizaciones anticulto Que se produjo precisamente durante ese periodo de tiempo Sin embargo, la esencia y la causa principal Permanecieron ocultas para los investigadores La cuestión es que durante este periodo de tiempo Para ser más precisos En 1993 El enemigo global de la democracia Activó su centro ideológico del movimiento anticulto Que ha estado localizado en Rusia desde ese momento hasta hoy Es exactamente desde allí desde donde se dan las órdenes Y se establece un vector ideológico único Para todo el movimiento anticulto mundial Que se extiende a toda su red Ahora, utilizando el ejemplo de este centro ideológico Vamos a detallar cómo opera en el país Que se ha convertido en un campo de pruebas Para practicar sus métodos que planea transferir y aplicar en todo el mundo En un futuro próximo Centro ideológico de los grupos anticulto El centro ideológico de toda la red transnacional del movimiento anticulto contemporáneo Y el principal desarrollador de sus métodos de propaganda Es la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de Religiones y Sectas Abreviada como RAD Sears La base de la RAD Sears es el centro de estudios religiosos En nombre del jerarca Ireneo de León Creado en 1993 Este centro fue fundado por el anticultista Alexander Dvorkin Con la bendición del entonces patriarca de la iglesia ortodoxa rusa Alexi II Los representantes del RAD Sears Encubren sus actividades bajo la apariencia de una supuesta Noble misión de defensa de los intereses de la religión titular del país A saber, el cristianismo ortodoxo Sin embargo, la situación real es mucho más complicada Dentro de la propia religión Hay individuos que, aunque aparentemente se adhieren a la ortodoxia En realidad, apoyan movimientos anticulto Estos individuos actúan al unísono Persiguiendo sus propios objetivos y beneficios Que nada tienen que ver con la religión en sí Por lo tanto, es crucial distinguir entre la religión como sistema de valores y creencias Y quienes se han infiltrado en ella con mala intención Para utilizarla como tapadera de sus actividades destructivas Así, los representantes de las organizaciones anticulto y sus cómplices Infiltrados dentro de la religión titular de Rusia Hicieron de este país un trampolín para sus actividades Y desde aquí comenzaron un ataque terrorista selectivo contra los países democráticos La ideología radical de Ratsir, que se originó en Rusia Extiende ahora su influencia mucho más allá de sus fronteras Las organizaciones anticulto ocupan posiciones especialmente fuertes en China, Francia y Alemania Donde se han asegurado un importante apoyo de las autoridades o de representantes individuales Este apoyo les permite influir en los órganos legislativos, judiciales y policiales Uno de los representantes destacados de esta red terrorista internacional Es la Federación Europea de Centros de Investigación e Información sobre Sectarismo, FECRIS Con base en París Francia, un país con una larga tradición democrática Se ha convertido inesperadamente en parte del esquema del movimiento criminal anticulto Con el 90% de las actividades de la FECRIS Financiadas por el presupuesto del Estado Además, las actividades anticulto están institucionalizadas en Francia a través de la Comisión Interministerial MIVILUDES Sin embargo, las acciones de esta comisión, así como las de la FECRIS Se han enfrentado repetidamente a las críticas de la comunidad internacional Entre otras cosas, por utilizar métodos violentos de desprogramación Obligar a las personas a renunciar a sus creencias mediante torturas literales Contra miembros de diversos grupos religiosos Tanto la FECRIS como la RADSIRS están compuestas por varias organizaciones Las redes FECRIS y RADSIRS están estrechamente interconectadas Operan bajo una política unificada Utilizan métodos idénticos y mantienen estrechas relaciones Por ejemplo, Alexander Dvorkin, presidente de RADSIRS Y uno de los principales anticultistas de Rusia También fue vicepresidente de FECRIS Y sigue siendo miembro de su junta directiva Además, el vicepresidente de RADSIRS Y socio de Dvorkin El arcipreste ortodoxo Alexander Novopashin Es también miembro correspondiente de FECRIS Actualmente, la participación de representantes de RADSIRS en FECRIS Ha sido suspendida oficialmente Esto se hizo para ocultar la influencia de los participantes rusos en la ideología de FECRIS Y evitar acusaciones de apoyo activo a la propaganda rusa contra Ucrania Durante la escalada del conflicto militar entre estos dos países A pesar de que sus estatutos oficiales Afirman que se adhieren a los convenios internacionales Sobre derechos humanos y libertades La realidad es que las organizaciones anticulto Operan de una manera totalmente distinta Desde su creación Estas organizaciones anticulto Se han desacreditado repetidamente a sí mismas Mediante actividades antidemocráticas e ilegales Que incluyen la difusión deliberada de mentiras y calumnias La incitación intencionada a la violencia El uso de técnicas de manipulación destructivas La instigación de conflictos alimentados por el odio interreligioso Y la persecución selectiva de grupos disidentes Que a veces llega hasta la violencia física Oficialmente, la organización paraguas anticulto FECRIS Incluye grupos con sede en Europa Mientras que RADSIRS engloba organizaciones de Rusia y los países de la SEI Ambas asociaciones colaboran activamente con anticultistas de Estados Unidos El anticultista estadounidense Stephen Hassan Ha asistido a conferencias organizadas por FECRIS Hassan también fue conferencista invitado en uno de los clubes educativos de Rusia Donde el anticultista Alexander Dvorkin también es conferencista habitual Además, Hassan ha viajado repetidamente a Rusia Con sus conferencias por invitación de los anticultistas rusos Dvorkin publicó un libro titulado Diez preguntas a un extraño intruso Que reflejaba íntegramente un capítulo del libro de Hassan Además, Dvorkin recomienda activamente los libros de Hassan Y su retórica sobre los peligros de los cultos es idéntica Haciéndose eco a menudo palabra por palabra Esta sincronización de las narrativas Indica un intercambio de información Y una colaboración regulares Lo que sugiere una relación directa Y estrecha entre Hassan y Dvorkin Un examen más detallado revela la influencia del centro ideológico anticulto En los procesos sociales y políticos de Estados Unidos Este tema se tratará con más detalle más adelante Otro hecho que apunta a la influencia del centro ideológico anticulto en Estados Unidos Es que, en la década de 1990 Los periódicos estadounidenses Incluidos prestigiosos medios como The New York Times De repente empezaron a citar activamente a Alexander Dvorkin Y sus evaluaciones subjetivas de los llamados cultos No solo en Rusia, sino también en otros países ¿No les parece extraño que los comentarios de un experto ruso en cultos Aparezcan de repente en periódicos tan conocidos como The New York Times? Es llamativo que las opiniones y comentarios de un experto ruso en cultos relativamente desconocido Hayan aparecido en The New York Times A pesar de la dificultad habitual de lograr tal exposición Incluso para expertos de alto nivel Esto podría ser el resultado de inversiones financieras O de sobornos a los medios de comunicación O incluso de la presencia de ciertos agentes de influencia dentro de los medios Sea como fuere, esto indica la existencia de una fuerza coordinada Para integrar las opiniones del anticultista extremista ruso en las publicaciones estadounidenses Ahora, utilizando como ejemplo las actividades de las organizaciones paraguas, fecris y ratseers Y a sus líderes, examinemos los métodos criminales de su funcionamiento Que podrían calificar las actividades de las organizaciones anticulto como actos terroristas ¿Cómo operan las organizaciones anticulto? ¿Y cuál es su papel en la ejecución del plan global del enemigo para destruir la democracia? En la avalancha de noticias, muchos de ustedes se han topado con términos como Cultos destructivos, sectas totalitarias o incluso cultos asesinos Culto peligroso y agresivo Cultos totalitarios Culto, la palabra culto 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 Cultos chocantes Los representantes de las organizaciones anticulto etiquetan a los grupos seleccionados Sin basarse en pruebas objetivas, investigaciones policiales o análisis teológicos complejos y exhaustivos Al contrario, siguen manuales de actuación totalmente distintos Que no guardan relación alguna con la ciencia teórica, ni siquiera con la realidad objetiva Mientras que el término culto es un término estigmatizador clave en Estados Unidos En Europa y los países postsoviéticos, este papel lo desempeña el término secta Especialmente secta totalitaria, que también conlleva una fuerte connotación despectiva y estigmatizadora Desde 1993, el ideólogo del movimiento anticulto Alexander Dvorkin Ha introducido ampliamente el término secta totalitaria en los medios de comunicación postsoviéticos El término totalitario, tomado de la ciencia política y del lenguaje propagandístico De la época de la Guerra Fría, evoca asociaciones con opresión, campos, encarcelamiento, alambre de púas, trabajos forzados y escasa alimentación Así, este término se utiliza para incitar al miedo, la ansiedad y una actitud sesgada Hacia los miembros de las organizaciones etiquetadas Como sectas totalitarias La vaguedad de los términos secta totalitaria y culto destructivo Permite a los anticultistas categorizar sin fundamento a cualquier organización bajo estas etiquetas Sin embargo, el uso de términos como secta, culto, secta totalitaria y culto destructivo No está respaldado por las leyes de la mayoría de los países ni por documentos jurídicos internacionales Estos términos carecen de justificación legal y su uso contradice la legislación sobre libertad de conciencia y asociaciones religiosas No obstante, los anticultistas siguen utilizando estos términos como armas de acusación E incitan a los medios de comunicación a utilizarlos Las actividades ilegales del movimiento anticulto no pasan desapercibidas tanto a nivel internacional como dentro de Rusia Donde representantes de los círculos académicos y jurídicos Destacan la naturaleza fraudulenta y criminal de las organizaciones anticulto en general Y de su principal ideólogo, Alexander Dvorkin, en particular Las actividades de Alexander Dvorkin son condenadas en Estados Unidos Donde se ha hecho una valoración jurídica de él En un informe especial para la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos USCIRF Entre las principales responsabilidades de esta comisión Se incluye la revisión de los hechos y circunstancias De las violaciones universales de la libertad religiosa Y la formulación de recomendaciones políticas Al presidente, al secretario de Estado y al Congreso Estas son algunas de las conclusiones y recomendaciones Que Jason Morton, analista político Ofrece para la USCIRF En un informe titulado El movimiento anticulto y la regulación religiosa en Rusia Y la antigua Unión Soviética Dvorkin durante mucho tiempo Ha proporcionado al movimiento anticulto Un barniz de credibilidad intelectual Alexander Dvorkin y sus colaboradores Se han labrado papeles influyentes en el gobierno y la sociedad Dando forma al discurso público sobre la religión en numerosos países Afirmando ser expertos en campos académicos Como los estudios religiosos La psicología y la sociología Rara vez están cualificados en ninguno de ellos Y a menudo se basan en teorías y metodologías desacreditadas Para promover su agenda ideológica El movimiento anticulto es fundamentalmente un medio de propaganda Que lleva a cabo una guerra de información muy eficaz Contra las minorías religiosas en toda Rusia Y en muchos de los países en los que mantiene influencia El gobierno de Estados Unidos debería Censurar públicamente a Alexander Dvorkin Y al Centro de Información y Consulta San Ireneo de León, SILIC Por su continua campaña de desinformación contra las minorías religiosas Contrarrestar la propaganda contra los nuevos movimientos religiosos Realizada por la Federación Europea De Centros de Investigación e Información sobre Sectarismo FECRIS En la Conferencia Anual sobre Dimensiones Humanas de la OCE Con información sobre la implicación actual de personas y entidades Del movimiento anticulto en la supresión de la libertad religiosa Así pues, los representantes del movimiento anticulto No tienen una posición científica ni motivos de investigación Aunque a menudo se disfracen como tales En realidad, introducen intencionalmente los conceptos de cultos destructivos Y sectas totalitarias en el espacio informativo Utilizándolos para incitar al odio y la intolerancia religiosa en la sociedad Los criterios y acusaciones que utilizan para clasificar a determinadas organizaciones como Cultos y sectas No están reconocidos ni en los círculos académicos ni en el marco jurídico Colocar una etiqueta duramente negativa Es el primer paso de un plan sistemático Para llevar a cabo atentados de terrorismo informativo El objetivo es transformar a seguidores de organizaciones pacíficas Y ciudadanos respetuosos de la ley En objetos de odio y hostilidad Sin ninguna base de hechos Deshumanización El proceso de deshumanización Es el primer paso en las acciones de las organizaciones anticulto Destinadas a eliminar a quienes consideran indeseables Este método se utiliza para expulsar a la víctima del campo social Haciéndola altamente vulnerable Después de todo, si un grupo de personas o un individuo Es etiquetado como sectario o miembro de un culto La víctima pierde inmediatamente su imagen humana Esta estigmatización crea las condiciones para nuevas violaciones de los derechos humanos Y las libertades La deshumanización sirve para justificar futuros crímenes Adormecer la conciencia y la percepción crítica entre la población La deshumanización es el procesamiento de la sociedad para que acepte y participe en futuros crímenes En la actualidad, los terroristas anticulto han conseguido implantar en las masas la siguiente mentalidad Cultista es igual a no humano Para lograr sus objetivos, los representantes de las organizaciones anticulto Utilizan los medios de comunicación, la propaganda, la religión dominante en su país Las fuerzas del orden e incluso las estructuras gubernamentales Las sectas totalitarias son peligrosas, traen peligro social Cuando la mayoría de la gente usa la palabra culto para definir a un grupo Se refieren a un culto destructivo Cultos que dañan a la gente a través del abuso Puede ser explotación física, mental, emocional, sexual o financiera A menudo implican engaños Abuso coercitivo E implacablemente autoritario Existe una miríada de diferentes tipos de cultos de control mental Hay cultos religiosos, cultos de terapia, cultos de negocios Y cultos políticos, cultos de la personalidad Cualquier estructura sectaria siempre lucha contra la sociedad Demonizándola y hablando negativamente de ella Lo cual es natural Y estudiando la historia de cualquier organización cultista Comprendemos la grave amenaza que suponen a nivel personal A nivel familiar A nivel social E incluso a nivel de seguridad nacional El objetivo de cualquier culto Es el poder Y el dinero Cada secta totalitaria, es decir un culto Tiene planes globales Cada secta totalitaria lucha por el poder y el control sobre el mundo Y sobre todos Eso es lo que las convierte en cultos Pueden cooperar temporalmente entre ellas Siempre que tengan un enemigo común Y este enemigo común para ellas es principalmente la ortodoxia En este momento, mientras estaban escuchando Algunos de ustedes pueden haber tenido pensamientos en el fondo como ¿Qué hay de malo en lo que los anticultistas están diciendo? Las sectas son realmente peligrosas Y todos los miembros de los cultos son personas con el cerebro lavado, tontos o engañados Puede que les sorprenda cuando les diga que estos pensamientos no son sus propias convicciones personales En realidad, estos pensamientos son el resultado de los esfuerzos de los anticultistas Por implantar artificialmente estas imágenes destructivas en su subconsciente a través del campo de información Muchos de ustedes al escuchar las palabras culto o secta Recuerdan ejemplos reales de cultos peligrosos de los que han oído hablar en los medios de comunicación Cuyas actividades han causado daños a las personas y a la sociedad El término culto se asocia al peligro personal, imágenes de suicidios en masa, mujeres que han sido víctimas de explotación sexual El comportamiento errático de los líderes de los cultos rozando la psicopatía y seguidores zombificados Que entregan sin cuestionar todo su dinero y propiedades a su líder Sin embargo, piensen, ¿hace cuánto tiempo se encontraron con cosas así en la vida real? ¿Y cuál es su conocimiento de los nuevos movimientos religiosos? Aparte de las imágenes negativas difundidas por los anticultistas Por supuesto, hay que reconocer que entre los fundadores de los nuevos movimientos religiosos Hay individuos que se dedican al fraude y a explotar deliberadamente la confianza de los ciudadanos En beneficio propio, incluso cometiendo actos ilegales y delitos Pero, ¿cómo pueden ayudar en esta situación los representantes de organizaciones anticulto? Estos casos deben ser tratados por las fuerzas del orden Ya que sobre ellas recae la principal responsabilidad de proteger a los ciudadanos de tales amenazas En tales casos, deben llevar a cabo la investigación necesaria, recopilar pruebas de la actividad ilegal Y solo después de eso, se debe procesar a todos los autores de acuerdo con la ley y poner fin a la organización criminal Sin embargo, cuando se trata de los anticultistas, todo sucede en orden inverso Primero, hacen acusaciones infundadas y ponen etiquetas comparables a acusaciones de cometer delitos graves Y solo después buscan la implicación de las fuerzas del orden y el inicio de causas penales Sin embargo, la mayoría de estos casos no se basan en hechos o resultados de investigaciones objetivas Sino en rumores, calumnias, falsos testimonios y etiquetas puestas por los anticultistas Esta característica particular de la estrategia empleada por todas las organizaciones anticulto Revela sus objetivos e intenciones reales No pretenden realizar un análisis objetivo de las organizaciones religiosas para identificarlas potencialmente peligrosas Por el contrario, se centran en desacreditar y cerrar cualquier grupo que elijan como objetivo Lo consiguen violando derechos y libertades básicos Empleando una serie de métodos manipuladores Retórica de desprestigio y discursos de odio Esto se debe a que su verdadero objetivo no son los grupos estigmatizados que ellos han desacreditado Sino toda la sociedad que asistirá a esta ejecución pública Su objetivo es llevar a cabo actos de terrorismo informativo Dirigidos a socavar la sociedad Desestabilizar la situación del país Y en última instancia, destruir la democracia Escucha la 93FM en tu dial 93 en frecuencia modulada Y online en www.lan93fm.com El impacto Documental Una de las tácticas utilizadas por los anticultistas Es justificar la persecución injustificada de las organizaciones religiosas modernas Citando ejemplos históricos en los que ciertos grupos extremistas Etiquetados como cultos Cometieron verdaderos crímenes A partir de estos casos aislados Se extrae una conclusión falsa sobre la peligrosidad de todos los nuevos movimientos religiosos Sin excepción Independientemente de su origen Objetivos o valores El método de culpabilidad por asociación Es una táctica manipuladora En la que la organización objetivo se vincula O asocia Intencionalmente con imágenes negativas de grupos extremistas Organizaciones terroristas Criminales y dictadores Que ya son vistos negativamente por el público Esta táctica se amplifica aún más Mediante una distorsión deliberada de fragmentos De las enseñanzas de la organización objetivo Sacados de contexto Lo que contribuye a la demonización de la imagen del grupo Como resultado Se crea deliberadamente un aura de peligro En torno a las organizaciones indeseables y sus miembros Acusándoles de delitos A pesar de la falta de pruebas directas De cualquier actividad perjudicial Tales acciones por parte de los representantes De las organizaciones Anticulto Denotan una completa violación De la presunción de inocencia Tal y como proclama el artículo 11 De la Declaración Universal de los Derechos Humanos Que establece que toda persona Tiene el derecho inherente a la presunción de inocencia Hasta que se demuestre su culpabilidad Conforme a la ley La violación de la presunción de inocencia Es un acto ilegal destinado a difundir calumnias intencionadas Y a engañar al público Los medios de comunicación son cómplices de los terroristas anticulto Los medios de comunicación de masas Desempeñan un papel crucial en la deshumanización Y la persecución selectiva de las organizaciones religiosas y laicas Elegidas por los anticultistas como sus víctimas Aprovechando sus contactos extraoficiales con representantes de los medios de comunicación Incluidos periodistas, editores y líderes de las principales publicaciones Los anticultistas inician y llevan a cabo campañas prolongadas Y a gran escala para desacreditar a estas organizaciones En esencia, orquestan el terrorismo informativo Por lo tanto, el culto trabaja por delante ¿Cómo convierten los estafadores cultistas a la gente en esclavos? ¿Y cómo han conseguido eludir su responsabilidad durante décadas? ¿Cómo los testigos de Jehová se embarcaron en el camino del extremismo? Como parte de estas campañas, se emplean diversos métodos de influencia negativa Como el uso de retórica agresiva, discursos de odio, difusión de información falsa, calumnias, provocaciones e incitación a la agresión contra las personas objetivos En este proceso, se recluta en esta red de cooperación a representantes sin escrúpulos de los medios de comunicación Dispuestos a realizar acciones dudosas para conseguir sus objetivos Es decir, cometer terrorismo informativo De este modo, los representantes de las organizaciones anticulto reclutan a los autores directos de futuros atentados Además, los anticultistas crean la imagen de víctimas A partir de algunos de los individuos reclutados o interesados Que supuestamente han sufrido la influencia malévola de la organización estigmatizada Los relatos de estas pseudo víctimas se difunden ampliamente en publicaciones difamatorias de los medios de comunicación A pesar de que muchos de estos relatos son mentiras intencionadas Todo esto conduce, inevitablemente conduce, a la delincuencia Que de hecho existe en la gran mayoría de las sectas O potencialmente existe, de una forma u otra Comienzan las violaciones de la ley Al principio unas pocas, luego más Y luego es más a menudo Y estos son crímenes obvios Y violan absolutamente todas las normas morales Así es como los anticultistas tachan a un grupo objetivo de peligroso y manipulador Aunque en realidad son sus propias acciones las que son peligrosas y manipuladoras A través de su gente en los medios de comunicación Llevan a cabo un auténtico procesamiento psicológico de la sociedad Esto, a su vez, les permite manipular los sentimientos agresivos del público Los sentimientos que ellos mismos han provocado Implantan narrativas explícitas en el subconsciente de la gente De que todas las organizaciones que etiquetan son cultos y son peligrosas Y que los miembros de los cultos no son humanos Esta sencilla fórmula juega con los instintos básicos de toda persona Evocando el temor por su propia vida y la de sus hijos Creando la imagen de una amenaza que se cierne constantemente Naturalmente, la reacción a este estímulo es la autodefensa Con solo dos opciones Luchar o huir Dado que los anticultistas acompañan su propaganda Con la incitación al odio y el fomento de actos ilícitos La respuesta dominante pasa a ser Luchar o incluso destruir Bajo este esquema Los anticultistas pueden deshumanizar Y demonizar a cualquier organización que consideren indeseable Empujándola fuera de los límites del campo social Cuando escuchan la palabra deshumanización Puede parecerles abstracta Si es así, les invito a escuchar los relatos de los resultados de su práctica en el ejemplo concreto Actividades terroristas Anticulto de Alexander Dworkin Durante muchos años, los representantes del Ratsiers Han difundido declaraciones hostiles hacia numerosos nuevos movimientos religiosos Sus reuniones, entrevistas, conferencias y actividades públicas Han creado una atmósfera hostil en la sociedad Lo que a menudo ha provocado posteriores manifestaciones de odio y xenofobia entre la población Por ejemplo, el cabecilla del grupo anticulto en Rusia El ideólogo radical Alexander Dworkin Ha llevado a cabo una activa campaña de desinformación Contra el movimiento cristiano de los testigos de Jehová en Rusia Desde el comienzo de su carrera anticultista en 1993 Dworkin utilizó todas las formas de propaganda contra los seguidores de esta organización Desde artículos difamatorios en periódicos Revistas y portales de internet Hasta apariciones en los medios de comunicación En las que ofreció valoraciones muy negativas de este grupo religioso Acusando y retratando sus actividades de la peor manera posible Los testigos de Jehová llegaron a un país cristiano ortodoxo Me insultan a mí y a mi fe Y, en este sentido, tengo derecho a responderles Mi libro es una respuesta a su persistente acoso y a su implacable reclutamiento Estos testigos de Jehová manipulan las mentes de sus miembros Pero también ganan enormes cantidades de dinero Por lo general, cuando los testigos de Jehová hablan, ciertamente exprimen todo lo que pueden Los testigos de Jehová, por definición, no pueden llamarse cristianos Se llamen como se llamen, porque no consideran que Cristo sea Dios Los testigos de Jehová son, sin duda, una secta totalitaria Porque los testigos de Jehová son un culto comercial Por ejemplo, a mediados de 2009, Dvorkin concedió una entrevista al canal federal ruso NTV En la que, entre otras duras declaraciones, comparó a los testigos de Jehová con traficantes de drogas Y los llamó esclavos De hecho, lo que dan gratis es similar a como un traficante de drogas en un callejón Da el primer chute gratis e incluso puede que dé el segundo gratis Pero para conseguir el tercero, la gente corre hacia él y le lleva dinero Esto lo hace gratis la gente que vive en Betel y trabaja Horas irregulares a cambio de una cama en un dormitorio y comidas en un comedor común La comida procede de las granjas de los testigos de Jehová Esclavos similares producen allí los alimentos, es decir, los gastos son mínimos Esta entrevista, claramente propagandística Contribuyó a una oleada de odio y agresiones contra los testigos de Jehová Y provocó un drástico aumento de los delitos de motivación religiosa en Rusia Incluidos ataques contra casas de oración y domicilios privados de creyentes Así como amenazas y violencia física brutal He aquí una lista que dista mucho de ser completa De los actos de violencia cometidos contra los testigos de Jehová Por ciudadanos rusos en 2009-2010 Tras los discursos de Dvorkin Se perpetró un ataque contra el domicilio de una pareja de ancianos testigos de Jehová Destrozándoles sus ventanas apedradas Un escolar cuyos padres son testigos de Jehová fue atacado Dos mujeres, testigos de Jehová, fueron asaltadas Una de ellas fue golpeada en la cabeza y perdió el conocimiento Dos mujeres, testigos de Jehová, fueron brutalmente insultadas y gravemente golpeadas Dos mujeres, testigos de Jehová, fueron atacadas Una de ellas fue empujada por unas escaleras y la otra recibió una patada en la espalda Un ataque contra un salón del reino de los testigos de Jehová Se saldó con una paliza a los guardias de seguridad y el incendio del edificio El culto de los testigos de Jehová no se sostiene por su ridícula, absurda y autocontradictoria fe Se sostiene por el estricto control del culto Es una secta y un culto muy estricto y totalitario Pedofilia En realidad hay cientos de casos de pedofilia Y el culto los ha encubierto siempre ¡Culto! ¡Culto! Los testigos de Jehová son un culto ¡Manos fuera de nuestros hijos! Belgorod es un territorio libre de cultos Y esto es solo una pequeña parte de las consecuencias de tan solo un año de actividad pública De un solo representante del movimiento anticulto en un país Las declaraciones públicas, extremistas e infundadas de Dvorkin Provocaron una serie de ataques y actos de violencia Contra los testigos de Jehová y otros grupos religiosos En varias regiones de Rusia en 2009-2010 También se han registrado numerosos casos En los que familias grandes de testigos de Jehová Sufrieron daños de diversa índole Se dañaron sus propiedades Y se quemaron sus casas hasta los cimientos Todo ello lo hicieron personas influenciadas por los discursos manipuladores de Dvorkin Que llevan un mensaje oculto de negación de los derechos humanos De grupos de personas estigmatizados Y de convertirlos en objetivos públicos Tienen razón en perseguirlos Y ustedes deben ser perseguidos Porque es una pesadilla Es un culto ¿Por qué encarcelar a la gente? Ustedes tienen su verdad Nosotros tenemos la nuestra Pero los superamos en número Si cruzan la línea roja ¿Qué línea roja? No solo la línea roja Bueno, la religión En el pasado estos eran apedreados hasta la muerte De nuevo Planteando la cuestión de la destructividad Las sectas totalitarias pueden compararse a un círculo de tierra quemada Que se expande constantemente Dejando solo tierra quemada y ruinas en su interior Esas víctimas espirituales Individuos lisiados Se quedan fuera Son expulsados y luego devueltos a la sociedad Para que la propia sociedad los rehabilite de algún modo Y se ocupe de sus problemas Veamos un ejemplo de utilización De un método manipulador Destinado a formar una imagen del enemigo Y a deshumanizar a ciertos grupos de personas Tengan en cuenta que en sus discursos públicos Alexander Dworkin Repite regularmente La siguiente comparación estigmatizante Otro nombre para las sectas totalitarias es cultos destructivos Destructivos significa ruinosos como cancerosos Células cancerosas que entran en el cuerpo Y extienden metástasis por todo el organismo Hasta que el cuerpo muere Los cultos se comportan en la sociedad Como un tumor canceroso en el propio cuerpo Drenando los nutrientes de la sociedad Y alimentándose de ella Hasta que el propio cuerpo muere Del mismo modo que un tumor canceroso Destruye el cuerpo Un culto destruye la sociedad Desde dentro El uso por parte de Dworkin De metáforas como Tierra quemada Y tumor canceroso En relación con las personas etiquetadas como Sectarios Ocultistas No es casual Dworkin expresa deliberadamente Estas vívidas comparaciones figurativas negativas Para eludir su pensamiento crítico Y deshumanizar a sus ojos A los representantes de esas comunidades Asociándolos intencionalmente Con algo extremadamente peligroso Y dañino Algo que requiere una eliminación inmediata Tal comparación Activa los mecanismos del pensamiento Blanco y negro en su mente Cuando un objeto en el que se centra Una narrativa manipuladora Se considera un mal absoluto Que requiere un rechazo incondicional Al mismo tiempo El propio Dworkin Es perfectamente consciente De que su retórica radical Es una flagrante violación De los derechos humanos Y una manifestación de extremismo Así que Para evitar acusaciones directas De incitar a la agresión Contra las personas De conferencia en conferencia Juega sobre seguro Pronunciando otra declaración manipuladora No luchamos contra los cultistas Luchamos contra los cultos A menudo nos hacen Una pregunta periodística estándar Díganos ¿Cómo combaten a los cultistas? Y siempre respondo lo mismo No lucho contra los cultistas Lucho contra los cultos La frase Luchamos contra los cultos Y no contra los cultistas Utilizada a menudo por Dworkin Y sus seguidores Es un excelente ejemplo De manipulación semántica Esta afirmación contiene Una dicotomía Que crea una ilusión De diferenciación Entre el concepto de culto Como organización Y las personas reales Que son sus miembros Sin embargo En realidad Tal diferenciación Es imposible Ya que cualquier organización Está formada por personas Y no puede existir sin ellas La manipuladora afirmación De Dworkin Ignora el hecho De que las actividades De las organizaciones Que él llama Cultos Y las personalidades De los llamados cultistas Están inextricablemente unidas Esto significa Que califica a las personas De tumores cancerosos Y tierra quemada Provocando así El odio de la opinión Pública hacia ellos Para que le quede más clara La esencia De esta manipulación Responda a la siguiente pregunta Cuando escucharon Esta metáfora comparativa De que los cultos Son tumores cancerosos ¿Qué imagen apareció En su mente? ¿Una imagen abstracta De un culto? ¿O vieron una imagen De personas concretas Que ustedes asocian Con la palabra culto? ¿Que ustedes mismos Conocen o vieron En los medios de comunicación? En realidad Su conciencia Mostró una imagen De personas Porque la imagen Y la orden mental Que Ed Borkin Inculcó Mediante tales Manipulaciones verbales Consiste en el siguiente mensaje Los cultistas Son peligrosos Hay que exterminarlos Tales técnicas manipuladoras Utilizadas por los representantes De la camarilla anticulto Provocan una disonancia Cognitiva en sus mentes Forzándoles a aceptar Imágenes negativas Sin una evaluación Crítica de las mismas Esta provocación De la disonancia cognitiva Es una forma De violencia Mental En la medida En que socava La independencia Del pensamiento De una persona Le infunde Por la fuerza Odio Hacia sus conciudadanos Y le da Una instrucción directa Para realizar Acciones violentas Fíjense Fíjense que los anticultistas Utilizan esta técnica De cultivo encubierto Del odio En detrimento suyo En muchas esferas De la vida Cuando necesitan Hacerles odiar A aquellas personas A las que tienen Como objetivo Cuando necesitan Poner a una parte De la sociedad En contra de otra Provocando una ola De odio Y violencia Dentro de la sociedad Los métodos De manipulación Utilizados por Alexander Dworkin Constituyen Acciones ilegales Que ya han causado Graves sufrimientos Psicológicos Morales Y físicos Entre la población Y han provocado Numerosas muertes Cuyos detalles Se tratarán Más adelante Las declaraciones Públicas De Dworkin Presentan Claros signos De incitación Al odio Y cumplen Todos los criterios De la prueba Del umbral Establecida En el plan De acción De Rabat De acuerdo Con las normas Jurídicas Internacionales Ampliamente Reconocidas Tales actividades Deben estar Prohibidas Por la ley Y todas las personas Implicadas En su ejecución Deben rendir cuentas De acuerdo Con la ley Curiosamente Alexander Dworkin Líder de las Organizaciones Anticulto Y autor del término Secta Totalitaria Se opone A la introducción De una definición Legal de culto Esto se debe A que entonces Sería necesario Demostrar Basándose en hechos Que una organización Es realmente Una secta totalitaria O un culto Destructivo Y que las acusaciones Contra ella Tienen una base Factual Como declaró El propio líder Del movimiento Anticulto En Rusia La mayoría De estos casos Se perderían Hace 22 años Hace 22 años Empecé a ocuparme De los cultos Solía decir Que era urgente Introducir un término Jurídico culto Para abordar Esta cuestión Sin embargo Pronto me di cuenta De que es absolutamente Imposible hacerlo ahora En la situación actual Porque si mañana Introdujéramos El término Legal culto Pasado mañana Los tribunales Se verían inundados De demandas De esos mismos cultos Que dirían Demuestren que somos Un culto Y presenten Todas las pruebas Que apoyen Esa definición Demuestren Que cumplimos Con esta definición Así Una gran parte De las demandas Probablemente Se perderían Entonces Por decisión judicial Ya no podríamos Llamar cultos A diversas organizaciones Ni siquiera A las más siniestras Y repugnantes La definición De los términos Secta y culto En la ley Restringiría Automáticamente Su uso injustificado Lo que a su vez Privaría A los anticultistas De su principal herramienta Que representa Un punto de partida Para posteriores Acciones ilegales Ahora Al menos No tenemos Ese término legal Por lo que podemos Llamar cultos A los cultos Y yo personalmente He resistido Cinco procesos judiciales De hecho Cualquier persona Puede llamar culto A una organización Sin temor a ser castigado Si considera Que es un culto Y no hay nada Que se pueda hacer Esto es lo que estoy Expresando Es un término De ciencia religiosa Es un término teológico Estoy expresando Mi opinión Y no podrán Hacer nada al respecto Conviene recordar Que utilizar El término secta O culto De forma acusatoria O demonizadora Es una violación directa De los derechos Constitucionales De los ciudadanos En una sociedad democrática En particular La libertad de conciencia Y la libertad religiosa Con tales acciones Los anticultistas Que deciden Que tienen derecho A pronunciar Tal sentencia Sobre cualquier individuo O grupo de personas Pretenden básicamente Suplantar A las fuerzas del orden Y a la ley En un momento En que los terroristas Anticulto Llevan a cabo Sus actividades Destructivas En varios países Introduciendo Las mentalidades Que necesitan Entre las masas De gente El número De delitos De odio Contra las religiones Y las creencias Crece proporcionalmente Un gran número De personas De todo el mundo Que se convirtieron En blanco De una persecución Deliberada Llevan muchos años Y décadas Sufriendo abusos Violencia física Y aislamiento forzoso Experimentan violencia mental Opresión moral Miedo Y humillación Cuando alguien Intenta etiquetarte Como cultista Es extremadamente peligroso Esencialmente Esa etiqueta En la sociedad Te marca Como un objetivo Que puede Y debe ser destruido Esto es similar A como los nazis Una vez obligaron A los judíos A llevar estrellas amarillas Esta marca Creaba un abismo Entre los judíos Y el resto De la población Resaltando su diferencia Marcándolos como Otros Y no humanos Y convirtiéndolos En blanco fácil De agresiones Por parte de personas Influenciadas Por la propaganda La estrella amarilla Indicaba que sus portadores Podían ser tratados Como menos que humanos El uso de la estrella amarilla Fue una de las muchas formas En que los nazis Deshumanizaron A los judíos Y prepararon el terreno Para su exterminio masivo En última instancia Este etiquetado Condujo a uno De los capítulos Más trágicos De la historia De la humanidad El holocausto Hoy en día Los anticultistas Utilizan los mismos métodos Asignando etiquetas Como Culto Y secta A diversas organizaciones Separándolas así De la sociedad Y despojándolas De su condición De personas Estas etiquetas Les quitan Sus derechos Y libertades democráticas Diciéndole a la sociedad Que estas personas Son diferentes Y que pueden ser privadas De sus derechos Tratadas sin respeto E incluso con violencia Durante la época nazi El duro trato A los judíos Fue el resultado De una propaganda Bien organizada Los medios de comunicación De la época Eran herramientas Para crear la imagen Del enemigo A pesar de la falta De hechos y pruebas Del mismo modo Hoy en día Personas inocentes Etiquetadas como Miembros de sectas Ocultos por los anticultistas Se convierten en víctimas De acusaciones Por delitos Que no han cometido El impacto Documental Continuación En los programas Siguientes 93.0 FM En la frontera Del tiempo Un espacio De ciencia Naturaleza Y tecnología Del futuro De lunes a viernes De 9 A 10 De la noche A través De la 93.0 De su frecuencia Modulada En cadena 93.0 93.0 D Religious Un suspicious De la noche De la noche Delerem Gracias por ver el video. 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 Gracias.